Ya estamos, regreso con ustedes después de esta pequeña pausa comercial y les quiero contar que pueden escuchar también el programa a través de la internet. Visiten la web de internationalpressservice.com y busquen el icono Rainbow Radio News. Va a escuchar buena música y por supuesto va a tener la posibilidad de escuchar este, su programa favorito, un par de veces al día. Así que ya sabes, visite a internationalpressservice.com, Rainbow Radio News es el icono que tiene que buscar y se va a deleitar con la música que va a escuchar en esta radio a través de la internet. En este segmento ya hemos hablado de la historia del vino, pero esta vez es un tema muy extenso y hoy tocaremos lo que son los mostos y de las clases de uva de las cuales se extraen los diferentes tipos de vino. Y para hablar de los mostos y de uvas, tengo a mi gran amigo Pepín Pérez, bienvenido nuevamente Pepín al programa. Gracias de nuevo por invitarme a tu programa. Qué rico poder conversar contigo acerca de esto, ya llevamos varias sesiones en el programa hablando de lo que es el vino, de donde viene la historia, nos basamos en eso al pesar y ahora queremos saber qué es lo que son los mostos, porque siempre se habla del mosto y de la elaboración del vino, qué diferencia hay entre ellos. Cuéntanos un poquito. Yo he traído hoy unos racimos de uva para poder ilustrar al público mejor en esta forma y las uvas se recogen de las parras o de las vid así, eso llega a la fábrica de vino de esta manera, se van sacando las uvas y se van echando, se va pasando por una máquina donde le va quitando los tallos a las uvas y las semillas, le va quitando las semillitas, se las va quitando. Eso es un proceso que se hace en grandes cantidades. Generalmente es el proceso que se hace en todos estos lugares donde se producen vino. Todo, todo. Luego esas uvas se echan dentro de esto, así como unos tanques y se van rompiendo, como pueden ver, todas las uvas por dentro son blancas. Eso es lo que se llama el mosto, es la unión del líquido con la cáscara. En el caso de las uvas blancas, como la cáscara es blanca, como ven aquí, que esta es roja pero tiene sus partecitas blancas, pero no pude conseguir las blancas. No le da color, por eso es blanco. Esta cáscara que cae dentro de eso también, después que se va reventando, comienza la fermentación. Eso es lo que es el mosto, es el jugo de la uva junto con la cáscara, sin la semilla y sin el tallo. O sea, el mosto vendría a ser el néctar que he hablado muchas veces, el néctar de los dioses que le llaman muchas veces, que es el producto de lo que dices tú de la uva, procesada pero no todavía fermentada. Claro. ¿Qué pasa? Cuando se hace eso, lo mismo se hace ese proceso a los jugos de uva, que se toman, se consumen sin alcohol, y el otro se deja que se vaya fermentando. La fermentación es una cosa natural. ¿Un periodo de cuánto tiempo, Pepini? Se constituye esa fermentación. Se depende del color que tú quieras darle al vino. En realidad, el vino tiene su propio alcohol, es decir, la uva tiene su propio alcohol. ¿Por el azúcar que tiene? Claro. Cuando se fermenta, o se rompe la cáscara, empieza el proceso de fermentación, que no es nada más que esperar, aunque se va echando a perder, eso va creando azúcar, y ese azúcar se convierte en alcohol. ¿El proceso químico? Que es natural totalmente. ¿Natural? Luego eso tiene levadura, que es natural también. Entonces, tiene un proceso de llevar ese alcohol, se va comiendo la levadura, hasta que el vino no llegue a tener 15 grados. Se puede hacer antes, cuando tenga 8, 9, 10 o 11 grados de alcohol, eso se deja reposar para que el vino vaya cogiendo su color. Los blancos son inmediatamente filtrados, y pasados a sus tanques, si se quiere darle sabor a madera, pues van a tanques de madera. Si van a tanques de metálico, se fermentan en tanques. Cuéntame la parte técnica, entrando en la parte técnica, la duración de los vinos. La uva blanca se utiliza para hacer un vino blanco, ¿verdad? ¿Y qué tipo de vino blanco se puede obtener de esta uva? Ok. Volvemos a lo mismo. Según el tipo de uva que se usa. Si se usa la uva chardonnay, pues esa uva te va a producir lo que hoy conoces como un chardonnay, o la uva sauvignon blanca, que es una uva blanca también, puede producirse otro vino blanco, pero puede haber mezclas de diferentes uvas, y eso precisamente es en los diferentes mostos. Los mostos son de diferentes del tipo de uva, porque cuando se recoge, se recoge un acre o una caballería que se ha sembrado de ese tipo de uva. A lo mejor más adelante, en frente, una cuadra en frente, producen o se siembra otro tipo de uva, y eso es lo que se llama el meritage. Mayormente se usa en las uvas, perdón, en Francia, por ejemplo, no se nombra el nombre de la uva. Va a haber muchísimas botellas de vino franceses que no mencionan el nombre de la uva, pero se sabe que por las regiones de donde viene el vino, esas regiones producen esos tipos de uvas. Te hago una pregunta, porque normalmente no todo el mundo sabe de vinos como lo conoces tú, y normalmente nos servimos una copa y decimos, uy, este vino tiene un buen buquete. ¿Qué se entiende por la palabra buquete? Bueno, el buquete es el aroma que se exalta en la copa de vino, y todos los vinos tienen aromas completamente diferentes a través del proceso. Si se maduran o se añejan en tanques de madera, pues ya eso tiene otro buquete, otro carácter de vino completamente diferente al que se hace en vasijas o en tanques de estalestío, que sería en acero inoxidable. Te hago una pregunta, porque hay vinos que tienen un buquete a fustas. ¿Eso también es parte de la adoración de los vinos? ¿Agregarle otros sabores? No, es parte de la uva que se usa. Por ejemplo, el Sauvignon Blanc es una uva que tiene un saborcito al limón. El Chardonnay es una uva que puede oler a mucha madera, a mucha vainilla. Cada uva tiene su buquete y dependiendo mucho también de la región donde venga. Pepín, ya no nos queda tiempo, nos tengo que despedir. Gracias por dejarnos con este buquete y puede explicarnos un poquito los procesos para poder lograr estos vinos blancos y estos vinos rojos, que muchas veces tomamos y nos servimos, pero no sabemos dónde viene y cómo procede y cómo son los procedimientos químicos que suceden para que esta fruta se convierta en lo que le llaman normalmente el néctar de los dioses. Con el buquete, como es también este buquete de su programa, los dejamos con las ganas de seguir viendo más y nos vamos a una pausa comercial y le damos las gracias a Pepín. Nos despedimos y nos vemos en un próximo programa. Adiós. 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 Adiós.